Hola, muy buenos días, feliz jueves. Soy Antonio García. Gracias por darme la oportunidad de saludarles a través de estas multiplataformas digitales de las redes sociales. Bienvenidos a usted que me acompaña a través del canal de YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok y X. Vamos a las noticias de esta mañana de jueves. Información nacional. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ha nombrado al yucateco Romel Pacheco como el nuevo director de la CONADE. Información internacional. Kamala Harris y Donald Trump se reencuentran en este homenaje del 11 de septiembre. Tras un intenso debate presidencial, se vuelven a ver las caras. En lo más relevante esta mañana de la información local, con 19 votos a favor y 16 en contra, el Congreso de Yucatán ya aprobó la reforma polémica, reforma al Poder Judicial. Lo más relevante esta mañana, la información meteorológica. Una nueva onda tropical se acerca a la península de Yucatán y mantendrá, por supuesto, el potencial de lluvias en la región. En especial para este domingo y el lunes. Damas y caballeros, muy buenos días. Bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Como cada mañana me da un enorme placer saludarles a través de estas redes sociales. Hoy el calendario marca que estamos a jueves 12 de septiembre. Vamos transitando usted y yo en el día 256. Faltan 110 días para despedir este año 2024. Hoy le deseo un jueves de pasión laboral. Vámonos de lleno a la información meteorológica. Damas y caballeros, hay noticias importantes y reportes meteorológicos porque el Servicio Meteorológico Nacional nos advierte que vamos a continuar bajo los efectos de lluvias generadas por la onda tropical número 22, principalmente en Campeche y Yucatán, donde también predominará esta sensación de bochorno, de calor, con una sensación térmica superior a los 50 grados de temperatura. La imagen satelital de esta mañana también nos advierte de la llegada a la península de Yucatán de una nueva onda tropical que mantendrá este potencial de lluvias en prácticamente toda la región, en especial a partir de este domingo y lunes, es decir, fechas de celebraciones patrias. El Boletín Meteorológico de este jueves de la Comisión Nacional del Agua me reporta que el ambiente diurno será de caluroso a muy caluroso y los vientos predominantes, según la información meteorológica, serán del este sureste de 15 a 25 kilómetros por hora, pero alcanzando ráfagas mayores a los 40 kilómetros por hora, sobre todo en la costa yucateca. Hoy jueves tendremos la formación de una vaguada, es decir, habrán lluvias pronosticadas para la tarde y aunado al aporte de humedad de una onda tropical que se ubica ya sobre el mar Caribe occidental. Esto estará favoreciendo intervalos de chubascos con tormentas en el noreste, norte, centro, noreste y sur de Yucatán, norte, centro y sur de Campeche, así como lluvias aisladas en el estado de Quintana Roo, según la información meteorológica de esta mañana. Damas y caballeros, vamos a conocer las noticias más importantes de esta mañana. Comenzamos en el terreno de la información nacional. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ha revelado 11 nuevos nombramientos para su gabinete ampliado. Llama poderosamente la atención del exclavadista Romel Pacheco, yucateco, uno de los destapados para ocupar la dirección de la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte, la CONADE, de acuerdo a este anuncio oficial que hizo el día de ayer la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. El nombramiento de quien fuera candidato a la alcaldía de Mérida, Romel Pacheco, como nuevo director de la CONADE, supone una esperanza radical en un cambio para los deportistas acuáticos en reemplazo a esto negativo que ha hecho Ana Gabela Guevara. Una vez que tome el cargo, el yucateco tendrá la gran encomienda de calmar, amainar las aguas, vaya, con los deportistas acuáticos que en el último ciclo olímpico, París 2024, tuvieron varias desavenencias con Ana Gabriela Guevara. Así que, mayúsculo reto para el yucateco Romel Pacheco. Vamos ahora a la información internacional. La vicepresidenta y candidata demócrata para las elecciones de noviembre, Kamala Harris, y el expresidente y actual aspirante republicano, Donald Trump, se volvieron a encontrar en un nuevo apretón de manos, incluido apenas unas horas después de mantener este intenso debate televisado en su carrera por la Casa Blanca. Ambos políticos coincidieron, como le comento el día de ayer, en esta conocida zona cero de World Trade Center, con motivo del acto conmemorativo por el 23 aniversario de este atentado terrorista que, como usted recordará, cobró la vida de 3.000 personas y es, hasta hoy, el más grave registrado en la historia de los Estados Unidos. Se trata este encuentro de la segunda vez que mantienen este contacto directo, este cara a cara, a lo largo de sus, pues, dilatadas carreras, y ha ocurrido apenas horas después de este encuentro, pues, de este debate presidencial, cuando era la primera vez que protagonizaba un intercambio de diálogos. Dámase, caballeros, vamos ahora al terreno de la información local, porque también hay noticias importantes hoy jueves. A menos de 24 horas de la notificación del Senado de la República al Congreso del Estado de Yucatán, y en una sesión de apenas 45 minutos, fueron veloces, Yucatán se ha sumado a otros estados donde sus congresos han avalado esta polémica reforma al Poder Judicial. Con 19 votos a favor y 16 en contra de la oposición de los diputados y diputadas morenistas y sus aliados, Partido Verde y el Partido del Trabajo, han aprobado estas polémicas reformas en Yucatán. Vale la pena destacar que la reforma judicial llegó al Congreso del Estado de Yucatán en medio de una masiva protesta de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes irrumpieron, acudieron a la sede del Congreso en el periférico de media para protestar, levantar la voz y, vaya, rebasaron a las fuerzas del orden que estaban custodiando este recinto legislativo e irrumpieron en la sala, en el pleno del Congreso del Estado. Los manifestantes se retiraron del lugar, pero la vigilancia policíaca en el recinto se reforzó con más de 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Además, se colocaron vallas para la protección del Congreso del Estado para la sesión, donde a fin de cuentas sí se aprobó la reforma judicial en Yucatán. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes de esta mañana. El decreto de este jueves, el fracaso. El fracaso es el principal maestro para llegar al éxito. No hay éxito sin aprendizaje del fracaso. Soy Antonio García, y con cara mañana, primero agradecerle la amabilidad de saludarles, de que usted me permite informarles, y lo más importante, invitarle a que mantengamos abierta la comunicación a través de estas redes sociales. Hoy es jueves. Ánimo, muy buenos días.